Hemos presentado ante el comité el plan del operativo que tiene montado la policía de Río Negro y así la fuerza efectiva que vamos a afectar sobre este predio. ¿Qué cantidad de efectivos estamos hablando? Tenemos más de 100 empleados policiales que vienen con refuerzo desde la ciudad de Bariloche. También el personal que depende de acá de la comisaría, que hemos hecho una distribución acorde a las necesidades que nos han planteado. Subcomisario, aparte de lo que es seguridad en el predio, con lo que tiene que ver refuerzo en los barrios, en los recorridos, también la preocupación de los vecinos. Exactamente, yo les puedo decir que el personal que viene afectado al operativo va a ser exclusivamente para el sector del predio. Pero en la comisaría hemos tomado la determinación que la guardia que va a estar en servicio se aboque a toda la tarea de la ciudad. Sí, porque mucha gente va al predio y dejan sus viviendas solas y se ha dado esa particularidad de que aumentan los robos. No vamos a utilizar el personal de servicio para el operativo de seguridad dentro de lo que es el predio de la fiesta. Ese personal, que sería la guardia, va a estar abocado a la tarea de la seguridad de la ciudad y estando también con un refuerzo hacia esa guardia. Zapata, también es de entender que esta es una temporada típica que hace varios años no se vive. 100% de ocupación en las tres localidades de la comarca chica, como le decimos aquí. Se prevé que se vea duplicada la cantidad de turistas que lleguen al predio, al menos en estos tres días del fin de semana. Atento a esto, ¿cómo se diagrama un operativo para contener a más de 40.000 personas por noche? Sí, exactamente, lo hemos conversado, que es una temporada típica, que en beneficio de acá de la comarca, la gran afluencia de turismo y que tenemos la capacidad de hotelera y de toda la localidad que compone en esta comarca, no diríamos desbordado, pero sí entre un 95 y un 98%. Eso se conversó dentro de ayer de la reunión que tuvimos y que había que poner especial énfasis en esta situación y poder atacar todo aquello que nos vaya a demandar en el momento. La mayor complejidad siempre se da en la cantidad de autos estacionados, estamos hablando por lo menos 10 o 12 manzanas alrededor del predio, ¿cómo se evita que allí se produzca vandalismo por parte siempre que aparece algún amigo de lo ajeno? Tenemos previsto eso, no tan solo dentro del predio personal policial, sino también en la periferia personal policial que va a andar tanto en forma peatonal, motos y bicicletas que hemos puesto en servicio para tener un rápido desplazamiento ya por el gran auge de vehículos. Su comisario, muy importante también el cuidado de los menores, dialogamos con el comisario Blasquez sobre esta medida que van a tomar con identificar a los padres de los menores con un papelito en el bolsillo del menor. Cuéntenos un poquito de ese tema. Sí, es una medida preventiva que cuando en el acceso al predio se va con personal policial femenino a que esas familias que vayan con los menores al divertimento, se le va a tomar un número telefónico y ese número se le va a colocar en un bolsillo al menor por cualquier eventualidad que ojalá no ocurra, porque tienen que tener cuidado los padres de sus hijos, en un bolsillo. Entonces cuando ese menor lo encuentre alguien, si se fue de las manos del papá, poder obtener ese número y llamarlo inmediatamente. ¿Qué coordinaron con el municipio referente a los controles de alcoholemia? El personal de la municipalidad tiene su gente abocada a esta situación, también gendarmería que va a trabajar en la ruta y la gente de tránsito de la policía de Río Negro también van a implementar su control en su unidad específica. Su comisario, años anteriores hemos visto en lo que es el ingreso, una suerte de requisa o revisan las mochilas de la gente que está entrando para evitar la presencia de armas blancas o armas de fuego. ¿Se va a hacer alguna medida similar este año? Sí, por supuesto, eso es un control que se debe hacer para la seguridad de las personas y también pusimos al municipio que si bien nosotros no vamos a permitir esa situación que dentro del predio lamentablemente no se venda armas blancas como forma artesanal. Eso quedó aclarado y en la municipalidad ya habían tomado cartas en el asunto. Es una medida que a muchos vecinos no les gusta que los revisen, pero es necesaria porque no toda la gente realmente es buena. Exactamente, eso se planteó y les explicamos que es una cuestión de seguridad por cualquier caso que pueda llegar a ocurrir. Vamos a extremar ese control. Como siempre marcamos su comisario, la seguridad la hacemos entre todos, entonces apelar a la responsabilidad de cada uno de los que vaya a la fiesta. Exactamente, es una fiesta que deben divertirse y hacerlo como dirían sanamente y todos que estén en familia.